VINIERON EN TARDES SERENAS DESPÍO Cruzando los aires en vuelo veloz, en tibios aderos formaron sus nidos, sus nidos formaron viando de amor. ¡Qué blanco sus pechos, sus alas, qué inquietas, qué inquietas y leves, abriéndose en cruz! Y cómo alegraban las tardes aquellas, las tardes aquellas bañadas de luz. Así en la mañana jovial de mi vida, viniero penaras de la juventud. Amores y ensueños como golondrinas, como golondrinas bañadas de luz. Más trajo el invierno, su niebla sombría, la rubia mañana llorosa se fue. Se fueron los sueños y las golondrinas, las golondrinas se fueron también. Más trajo el invierno, su niebla sombría, la rubia mañana llorosa se fue. Se fueron los sueños y las golondrinas, las golondrinas se fueron también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!